Hola, EmpoTV, esto es T-Tron, estamos en Ushuaia y Ibiza. Bienvenidos. Amigos del Touring Meeting Point, por aquí estamos. Hemos encontrado uno de los artistas que está pinchando por aquí en el opening de Luciano y nos hemos venido hasta el escorpión. Esperemos que nos pique. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, bien, esta es una gran partida aquí en el exterior con este sol, es fantástico. Sí, es genial. ¿Cómo es estar aquí para ti? Bueno, es genial estar aquí, es genial estar siempre en Ibiza porque tienes el sol, tienes la margen, tienes el buen lleno, es genial. Y especialmente, esta es la partida de Ushuaia con Luciano, Laurent Garnier y tú también estás jugando. Sí. ¿Quién es para ti estar aquí con este artista? Oh, bueno. Por ejemplo, Laurent Garnier ha sido un héroe de infancia para mí. Así que es genial. Es siempre genial jugar con él. Yo juego con él de tiempo a tiempo. Pero él siempre juega diferente. A veces juega en vivo, a veces juega como DJ. Así que es siempre genial. Y lo que preocupa a Luciano, no he visto a él como DJ hasta ahora, lo que es divertido porque él también es de Switzerland. Sí. Y así. 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 Y así.